Nos dirán todo lo que saben, ¿ok? No les voy a decir ni media palabra. Pueden electrocutarlo todo el día y solo se va a enojar más. Yo, en cambio, les voy a decir lo que sé. ¿Qué? ¿En serio? Michael Bryce quería dejar su pasado atrás. Debes olvidarte de ser guardaespaldas. Repite después de mí. No seré guardaespaldas. No. Pero se vio arrastrado ¡Rapidito! ¡No es cierto! Para proteger a la esposa de ese loco homicida. ¿Qué carajo hace él aquí? Yo dije, busca a quien sea, excepto a Michael Bryce. Me parece que se pronuncia gracias. En cuatro días arderá toda Europa. Está por lanzar un ciberataque masivo. No vayan a echarlo a perder. Definitivamente lo echaremos a perder. Le prometí a mi terapeuta que no sería guardaespaldas. No, háganle eso. Concéntrense en el camino. Yo tengo... Todo bien. Ustedes sigan... Sigan besándose. Igual me ayudas frenando, porfa. Necesito que nos protejas. Queremos tener un bebé. Protégenos, Dios, con tu manto celestial. Repite después de mí. No tengo licencia. No tengo licencia. Eso es terrible. No te escucho. ¡No tengo licencia! ¡No tengo licencia y me va a la impa! Necesitamos armas. Y también barcos. Y también a ellos. Listos para mover el bote. ¿Qué? Eso se oyó mal. No entre ustedes. Como nosotros. Eso también se oyó mal. Vamos a hacer lo que sabemos hacer. Porque esto ya valió. Sería una gran madre. No me digas que no sería una gran madre. Gracias. Debe ser tu poderosa sexualidad lo que te hace tan bueno para escuchar. ¡Eso! Podemos reconocer que además de estar seguros... Siento que es un nuevo co... ¡Gracias por ver el video. Es difícil. Siento que apó que la noche es tan bueno. ¡Suscríbete!